Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en esta bella tienda. Miren, vinimos a otra que es un poquito retirada de nuestra ciudad y miren, encontré estas chanclitas, están bien bonitas, son de la marca Gies y salen a $17 dólares, son así y así de la parte del frente. Qué bonitas, creo que ando toda rayada de pluma. Es que estaba trabajando en la mañana y ahorita salí a ver, a ver qué me encontraba en las tiendas. Estas salen de $15 dólares, en tamaño 10 también y aquí están estas de la marca Indie Amo en $16 dólares, completamente flat, bien bonitas. Unos Calvins, en tamaño 9, salen a $35 estos, están un poquito pesaditos. Y aquí están llegando nuevamente los zapatitos estos que supuestamente dicen que son comodísimos, salen a $90 dólares, tamaño 9. No sé si ustedes los han usado, pero a lo que yo he escuchado son muy, pero muy buenos zapatos. Unas botitas Gies ya rebajadas, miren, solamente $28 dólares. Son así, ahorita vamos a mirar el precio original, $45 dólares, ¿cómo la ven? Están súper, ¿verdad? En cuanto entramos y luego, luego le digo a la niña, deje, empiezo a grabar, me gusta lo que tienen aquí. Estos son los que miramos el otro día, no estoy 100% segura. Son los Gies, miramos unos así, pero en plateadito, ¿verdad? Pero aquí tienen estos en tamaño 10 también. Aquí hay otros que tienen, oh, son Nautica, $9 y medio, $23 dólares por ellos. Súper baratísimos y a mí me gustan los Nautica porque salen buenísimos. Otros ya rebajados a $17 dólares. No estoy segura si son de mujer o de hombre. Original eran de $22 dólares. Así que muy buen precio. Unos Michael Kors de mujer. ¡Ay, quítate cinta! Estos salen a $50 dólares. Y también son tamaño 10. Algo con mucho brillo aquí. Que son de la marca Sugar. En tamaño 8 y medio. Ya rebajados a $20. Y estos eran de $27. Así que ya le rebajaron sus $7 dólares. Estos arrugaditos. Estos arrugaditos, ¿qué son? Son de esta marca. Salen a $50 dólares. Ha de ser buena marca. Es Under Armour. Miren qué diferentes. En $9 y medio. Y luego aquí tienen unos Nike en $40. Tamaño 10. Con bastante color en todas partes. Qué bonitos. Otros que son Nike con moradito. Salen a $65 dólares. Estos son $9 y medio. Otros zapatos con bastante brillo de la marca Info. $22 dólares por estos. El tacóncito. Así están preciosos, ¿verdad? Y miren lo que tienen acá ahora. Otros. Pero estos son unos zapatos con honones. Ya rebajados a $20 dólares de la marca Soda. En tamaño 8. Estos parece que dicen que eran de $26 dólares. Así que ya les dieron su rebajón también. Unos adidas de $43. Son $6 y medio. Son así. Así de la parte trasera. Y miren estos enrosaditos. Son Madden Girl y son de $20 dólares. En tamaño 8 y medio. Aquí tienen unos peludillos de Koala Burra en $15. Son así. Y luego tienen otros de la misma marca en $15 dólares. Nunca he usado yo esa marca. Así que creo que en botitas sí. Pero no en pantuflitas. A ver algo en rosadito aquí abajo. Que son de $28 dólares y son de la marca Hazeless. Y luego aquí hay unos en verde como metálicos. Son de $35 dólares de la marca Aldo en tamaño 7. Qué bellos, ¿verdad? Uy, apenitas cagan ahí. Están preciosos. Bueno, a mí me encanta el verde. Así que por eso se me hacen bonitos. Estos llegaron hace mucho tiempo. $33 dólares se acabaron. Y aquí parece que volvieron a llegar. Esos son en tamaño 7. Jessica Simpson de $28 dólares. Bien cómodos. Unas botitas de $30 dólares. Son así. Y ya están rebajadas a $21 dólares. Original eran de $30. Estas son marca Soda. Salí de los zapatos y ando aquí en la sección de gorritas. $13 dólares por estos guantes y gorritas de la marca Steve Madden. En este hermoso color. Creo que estas son Calvins, ¿verdad? Sí son de $20 dólares en este azul bien bonito. Tienen tres de esas. Esto en rosadito es Champion. Una gorrita, solamente nueve. Azotó. Aquí tienen otra Calvin, pero esta tiene brillitos. Es la gorrita y la bufanda en $20 dólares también. Qué bonito color. Y los tienen así en este otro color también. Pero creo que estos son TKNY. Sí, salen a $18 dólares. Están bonitos también. Todo lo que tienen aquí, mis señores. Está hermoso. Juicy Couture con brillitos. Este es de $13 dólares. En la sección de cremitas tienen estas que dice que tienen este ácido. Para limpiarnos la cara en $4 dólares. Otra. Aquí este es un scrub. Sale a $4 dólares. A ver este otro color. Este dice que tiene té verde y bambú. Y también es para limpiar. Sale a $4 dólares. Uno con retinol y el ácido también ahí. Que viene saliendo en el mismo precio. Exfoliante. En el mismo precio. Aquí tienen removedor de maquillaje. En $6 dólares. Makeup remover. Miren, mascarillas. Salen a $5 dólares y son tres mascarillas. Las tienen así en estas dos. Y aquí tienen vitamina C y vitamina E. En el bajo precio de $7 dólares. Otra vitamina. Esta es C. Facial Serum. En $6 dólares. Algo que hidrata, purifica. También es Serum. En $7 dólares. Y esta que es Repairs My Hair. Miren, aceitito para reparar el cabello. $4 dólares. Que tiene este aceite. Tienen los guantecitos para mujer de la marca J.K. & Y. Por $10 dólares. Y estos son Kenzie. En $3 dólares. Otros en $13 dólares. Bien bonitos. A ver, estos son de Marcus Andler. Y salen a $5 dólares. Son dos de ellos. Sí, son calientitos estos. Pero si van como a lugar con nieve. O muy, muy fríos. Casi no sirven. Unos de North Face. $20 dólares por estos. A ver, ¿qué otras marcas hay? Creo que son todos DG&Y. También así rayaditos. Me imagino que van a ser del mismo precio. Ok, llegamos a la sección de bolsitas. Vamos a esculcarle. A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué es esta? No tiene ni siquiera el precio. Y no tiene la marca por ninguna parte. Empezamos mal. $18 dólares por esta de Nine West. Dos compartimentos a los lados. Cierra el centro. Corre ajustable. Y miren esa blanca de la marca Tommy que está preciosa. Sale a $35 dólares. Y miren esas líneas. ¡Qué bella! Esta solamente tiene un cierre al centro y dos compartimentos a los lados. Me gusta. Precio original de ella salía a $138 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Aquí tienen otra en blanco con sus G's en grande. $43 dólares por ella. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Es un cremita clarito por la parte de adentro. Está bien bonita. Y aquí tienen otra Tommy que es así. Correa ajustable. Y a ver el precio de ella. $23 dólares. ¡Qué diferente! De la marca Aldo a $35 dólares esta. Tiene el candadito, la llavecita. Parece que dentro tiene la correa para hacerse crossbody. Qué bonito el color también. Cierra con un botón. Está bien preciosa. Ahí les va. Qué bonita, ¿verdad? Y aquí tienen estas de la marca G's. Miren eso. Cómo son al frente. Tiene dos compartimentos a los lados que cierran con un botón. Me gustaría poderlas enseñar bien. Creo que mejor la bajamos. Esa sí. Cierra el centro. Y esos dos compartimentos. ¡Qué preciosas! Hay tanta bolsa bonita. Y miren, esa no la pasamos y ni siquiera la miramos. De la marca Tommy. $22 dólares. Que también está divina. ¡Ay! Todo me gusta. Ayúdenme. Sáquenme de aquí. Me torturo yo sola. Es que yo quiero comprar todo, pero no se puede. Aquí está otra. Miren, de la marca GK&Y. Sale a $55. Tiene cierre en la parte de arriba. La correa amplia. Y miren qué belleza de bolsa es esto. Este es tamaño así como medianito. No es grande. Y aquí nos pasamos otra que también no se las mostré. Esa sí. Tiene nieve aquí en la parte de arriba. ¿Sabe qué será? Miren. También cierre. Bien bonita que está. Y sale al bajo precio de $50 dólares. Ay, pues de $50 dólares. Y esta a $55. Pues nos llevamos esta más grandota, ¿verdad? Qué bonitas. Mis amigas, hay veces que entro aquí a la tienda y digo, no les voy a enseñar bolsas. Esta es de $29 dólares. Cierra con un botón ahí. Pero no puedo. Esta creo que ya la miramos hace tiempo atrás. De $40. No puedo. Hay tanta belleza. La verdad que me es imposible entrar y decir, ok, no les voy a enseñar nada de esto que tienen aquí. Es imposible. No se puede. Vean eso nada más. Qué hermosuras de bolsas tienen. Y súper baratas. A comparación de lo que pagarían en el mall o en las tiendas así regulares. Esta es un ofertón. Unas $43 dólares por esta. Ahí tienen otras que son como anaranjaditas. Bien bonitas de la marca Yes. Por $40 dólares. Es a TH o Tommy Hilfiger. Casi siempre digo TH en la casa. Por eso es que empecé a decirles así. Ya se las mostré el otro día. Y por aquí tienen unas en rojo. Estas acolchonaditas de $22 dólares. Y otra con la correa bien bonita. Que es así. Esta es de $22 dólares. Compartimento aquí y el cierre ahí en la parte de arriba. Otra acolchonadita que está hermosa también. $22 dólares por esta. Y es así bien bella. Aldos. No, no, no. Les digo, no tenemos remedio aquí. Por eso es que nos hacemos adictas a este tipo de tiendas. Miren. Salen a $35 dólares. Nada más que esa etiqueta la tienen blanco. Aquí en este color verdecito tienen otras timaren. Traen el monedito, la correa amplia. Este compartimento aquí sale a $30 dólares. Pero miren cómo es. Qué bonita. Es así. Tiene un cierre aquí. Qué diferente. Aquí tienen una toni en verde. Que es como del material que yo diría que es como alonadito. Cierra en la parte de arriba. Y dijo, no me enseñas. Corrió para adentro otra vez. $20 dólares por esta. Bien baratísima. Y aquí tienen esta de Jessica Simpson. $25 por ella. Dos cierres a los lados. Y compartimento con botón al centro. Esta es correa ajustable. Ahí tienen la mochilita, miren. Que también está bien bonita. $35 dólares por ella. Tiene las agarraderas. Tiene las correas. Y aquí tiene una aldo en negro. Bien hermosa. Ah, es verde. Es de $30 dólares. Es así. Y disculpen que le ando echando el ojito al carrito. Lo dejé en la parte de afuera. Porque los pasillos están bien chiquitos. $30 dólares por esta. De la marca Stimare. Así que le ando echando el ojito. Porque hay veces que si dejamos las cosas afuera, mis amigas. O lejos de con nosotros, les meten la mano. Miren lo que me encontré aquí. Una chiquita guay bien diferente de $50 dólares. Cierra con un botón. Tiene su correa amplia. Sus agarraderas. ¡Qué diferente! Bien peludilla. Miren eso. Ahí se siente bien rico. Se está grandotota de la parte de adentro. ¿Cómo la ven? Me encanta. Andamos en la sección de plantitas. Porque... Porque sí. Porque nos encantan. Miren estas. Salen a $11 dólares. Traen todo esto. Están bellísimas. Y luego aquí traen estas. O tienen estas más bien de $13. Ay, mayitas. Son $12. Ya vengan así para colgarlas. Que también se me hacen hermosas. Y miren lo que les quería enseñar. Ay, me encantó esta macetita. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Me dan ganas de llevármela. Sale a $20 dólares. ¡Qué bonita seminaria! ¿Pero qué le puedo plantar aquí? ¿Qué podría ponerle? ¿Una hierbabuena? ¿Algo bien tupidito? Está bien bonita. Creo que sí me la voy a llevar. Y vienen estos pajaritos bien hermosos. Ya cosas para el jardín en $8 dólares. ¡Qué bello todo! Y los conejitos también bien hermosos. En $15. Todo me encanta, mis amigas. ¡Ay! Por merita y me voy para atrás. $8 dólares por estos. Y estos que son una caricatura. Ay, también está bien hermosa. En $5 dólares. Y por aquí mire otra cosita que les iba a enseñar. ¿Pero cuál eran? Ahí tienen uno en blanco. Como el negro que les acabé de enseñar. Estos labiecitos. Miren, en rosadito. Por $8.99. Y luego los tienen aquí en rojo. Igual me imagino que va a ser del mismo precio. ¡Hola, Binn! ¡Qué hermosuras! ¡Ay! Esos tienen lentecitos. Miren. ¿En cuánto salen? No alcancé a mirar el precio bien. En $7 dólares. ¡Qué bonitas! ¡Mamá! ¡Mira! Le gustaron también. Para las amantes de los trastes, aquí vamos. Vamos a mirar trastecitos. Que tenemos un puño, pero queremos más. $5 por la tacita. Bien bonita. Miren este. Una jarrita bien bella. Esta nos sale a $10. Una de princesas en $5. Miren lo que les digo. Que está llegando todo lo del día de San Valentín en $5. Creo que esa también es para lo mismo, pero ya se las he enseñado en otros videos. Miren estas. En amarillo. $4 dólares por esta. Algo. Algo me gusta de esas. A ver, unas copitas. Estas son dos. Son así. Y salen a $7 dólares. Esa es hermosura. ¿Para llenarla de fruta o qué es? Parece que sí, ¿verdad? $17 dólares. Qué hermosa. $15 por ese set para el cafecito. Y a ver, estas son las tablitas ya con su bowl. A $10 dólares. A ver esto. Y ya andamos acá por el piso. ¿Qué es eso? Oh, es como un molde para el horno en $6 dólares. Esas también ya las rebajaron. Están a $13 dólares. Uy, mis amigas. Yo quiero todo. Miren, otro. Este sale a $6 dólares. Nada más que está bien pesadito. Y luego aquí tienen todos los sartenes en $4. Nada más que como que... Como que se entienden. Pero que están un poquito muy delgaditos. Creo que no se los compraré a ninguna de ustedes. Coasters en $7 dólares. Este sale en $5. Algo más aquí de $5 dólares. Para poner nuestras cucharitas. Este ya. Ya se lo quebraron. Y este que es como algo... Un bowl. En forma de soldadito. En $17 dólares. ¡Qué grandote y qué bonito! Esta copita está bella también. Sale a $10 dólares. ¡$10 dólares! Sí, dice $10 dólares. Sí, dice $10. Me asusté, pero pues sí. Está bien bonita. Sí los vale. Mira. Este está pesadito. Y es de $7 dólares. Y luego tienen aquí el que le hace juego. En $7 también. Para comer nudos. ¡Qué rico! $7. Y aquí está este. Para regalito en $6. Y miden de marucha. Nada más que no tienen el precio. Creo que va a ser como un set de dos, ¿verdad? Pero ninguna tiene el precio. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. $12 por esta. El Eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placerazo. O placerzote. Andar con ustedes aquí todos los días. Me encanta, mis amigas. Y me encanta que me acompañen. Las digo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós. ¿Qué se creyeron? Que ya nos íbamos, ¿verdad? Di la vuelta y vean lo que voy encontrando. Es como un set de tacitas. Todas esas tacitas con los platitos. En $12 dólares. Para que mi nena haga fiestas de té. Hay veces que nos tiene ahí como locos a todos sentados en la mesa. Con sus fiestitas de té. $10 dólares por esta. Creo que es un juego. Miren. Lo que les quería enseñar están acá en la parte de arriba. Son estas. ¡Qué hermosas! Esta parece que tiene citas bíblicas. Sale a $9. Me imagino que todas van a ser de $9. Esta de corazón es preciosa. $9 también.